En realidad no están habilitados ni churrasqueros ni todo lo que tiene que ver con los distintos servicios que brinda la municipalidad en la zona del cambio. Hernandarias es una comunidad costera donde las personas habitualmente van a la costa a pescar como esparcimiento y después tenemos los pescadores artesanales que son personas que viven de lo que tiene que ver con lo que pescan, ese es su sustento de vida. Hay una cooperativa de pescadores, nosotros durante la pandemia a esos pescadores artesanales les dimos autorización para que pesquen. Cerramos el ingreso de la barranca para que otras personas que no tuvieran la necesidad de pescar no lo hicieran y ahora nos pareció porque mucha gente nos pide como parte de estas salidas recreativas o esta posibilidad de caminar o de ir a un determinado lugar tirar una caña en la zona de la costa y nos pareció que era algo que se podía hacer con su grupo convivente a una determinada distancia y siempre de alguna manera controlado por prefectura y por personal de la municipalidad. No están permitidas las actividades náuticas, no se puede ir con una lancha y tirarla para ir a pescar ni nada por el estilo. Es lo que tiene que ver con la costa, lo hemos visto en otros lugares que lo hacen de forma ordenada y nos parece que eso también se puede hacer en nuestro pueblo, donde también le permitimos ahora a la gente en su vehículo poder desplazarse hasta la zona del camping, dar una vuelta y subir sin descender del vehículo. Sí se pueden quedar a compartir un mate en el vehículo, pero no realizar ni aglomeraciones, ni ya te digo, ocupar quinchos, churrasqueras o los servicios, distintos servicios. Ahí hay un parque lúdico donde de alguna manera en épocas donde no teníamos la pandemia la gente iba con su familia, jugaban sus hijos. Bueno, eso no está permitido. Intendente, estaba viendo allí la resolución. Usted hablaba también de grupos de A3 solamente de la pesca. ¿Va a haber controles justamente? ¿Va a haber horarios, por ejemplo, para estar en este espacio público? Exacto. El horario es diurno, o sea, desde la salida hasta la entrada del sol y prefectura y personal de la municipalidad controlan que esto se revise de la forma adecuada y cumpliendo las normas de bioseguridad que la pandemia nos exige. Esto es para los residentes de Hernandarias, ¿no? Que cualquier persona puede irse a Hernandarias. Para los residentes de Hernandarias, exactamente. Para los residentes de Hernandarias. ¿Van a realizar algún tipo de control en ese sentido? ¿A la entrada o no? Sí. Sí, nosotros tenemos los controles de ingreso que están funcionando muy bien. Acá se trabaja de manera muy armónica con la policía de la provincia de Entre Ríos, o sea, con el comisario que está a cargo acá de la comisaría, con el grupo de bomberos, con personal de tránsito, con personal de prefectura. Ellos controlan los accesos de la ciudad conjuntamente con nosotros. Eso se viene haciendo desde el primer día que nuestro presidente decretó a través del DNU-197 el alineamiento social y obligatorio. Esos controles vinieron para quedarse. A nosotros, una de las empresas locales, Indavisa, nos ha donado parte del material para ya hacer las cabinas de ingreso, que las vamos a hacer tanto sobre la ruta 8 como la ruta 7, con cámaras de seguridad para que la persona que esté ahí, que es la que va a controlar el ingreso y el egreso de las personas de nuestro pueblo, tenga un registro y que las cámaras también puedan ayudar al trabajo. Ese monitoreo de cámaras va a estar directamente en la comisaría local. Así que la pandemia creo que en algunas cuestiones va a hacer que nos organizemos más y que de alguna manera lo que hemos logrado, trabajar en conjunto, y eso yo siempre se lo estoy agradeciendo tanto a la fuerza de seguridad, a los bomberos voluntarios que ayer fue su día y que no cobran nada por el trabajo que hacen y me parece que están siempre comprometidos con lo que tiene que ver con el requerimiento de la sociedad, de nuestro pueblo, por supuesto al personal de la municipalidad que hemos tenido que rotar. Imagínate que nosotros hoy controlamos el ingreso las 24 horas y eso implica un esfuerzo especial de nuestros depredados municipales y de algunos changarines. Así que bueno, cosas que de alguna manera nos parecen positivas y que son controles que se van a quedar en el tiempo.